¡Moviendo la pollerita! ¡Ay, Santiago era hermosa! ¡Vamos a deleitarnos con la orquesta folclórica! ¡Inconfundibles de Guantayo! ¡Es la juventud con su nueva imagen! ¡Y por siempre los pibes! ¡Of всегда la obra para al! ¡Encontrada la la victoria! ¡Encontrada la orquesta! ¡Vamos a deleitarnos! ¡Um, vamos a deleitarnos! Esa parejita, Grover Marzola y esposa Berta Inga Bailando Santiago, toda la noche Y ahora que dice, Carlitos Delgadillo y esposa Dando la vuelta, dando la vuelta Y llegamos a la tierra de Juari Con Rafael Delgadillo y esposa Bailando el Santiago y tomando la rincachicha ¡Santiago! 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 ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! Sosimo, pica y esposa Un parcito más de cerveza Vilma Zapayanay Por Huancayo Toda la vida Goza, goza, goza Un parcito más de cerveza Un parcito más de cerveza Un parcito más de cerveza